La risa se ve reflejada en un papel Y se te va a caer a los ojos Yo me he quedado así, siento que todo voy a salir Y va a estar bien Y va a estar bien Quiero varejar un rasgo Sé que me gusta ser Ya pasó el tiempo y esperamos saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Ya estás no a cruzar de la cama ¡Lala, lala, lala! ¡Vinas, fruto, a tu mascaraz! ¡Lala, lala, 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 lala! No llores más Que la noche estará Ya no eres mío, te amo hasta acá Ya no existe acá No existe en ti y en 30 años Quiero que la noche se desahue Quiero que no te desahue Me veo que no te gustas A esto no me parece que nunca va a parar 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Por qué no se sientan? ¿Dónde está el espíritu? ¿Qué pasó? No, esto no puede ser No, esto no puede ser La verdad es que no era así ¿Qué pasó acá? A ver Rubio, vení acá Vení acá ¿Qué pasó acá? ¿Quién esté? ¿Quién esté? Lo del fondo Vení acá Vamos que vamos a saltar ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Uuuh! ¡Ahí, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bueno! ¡This ist's out! Y no cómo haces'fragues, ¡Hazelos por regalos, Martín! ¡No pasa! ¡Es que no salgan, ¡no les waist! ¡Es que no salgan, no les waist! ¡No los waist! ¡No los waist! ¡No los waist! ¡Es que no se levanten, ¡no les waist! ¡Que no se levanten, ¡no les waist! ¡Es que no se levanten. ¡No les waist! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos mucho! ¡Vamos atrás! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!